Fue una jornada de muchas degustaciones de café. Miles de salvadoreños se dieron cita al Centro Internacional de Ferias y Convenciones, donde las autoridades del Consejo Salvadoreño del Café y del Ministerio de Agricultura y Ganadería celebraron el Día Nacional de la Caficultura. El objetivo de la actividad fue mostrar las innovaciones tecnológicas e investigaciones que beneficien al sector, dar a conocer los diferentes productos y servicios que están en el mercado y que ofrecen los productores y empresarios. Así como promocionar el grano de oro a nivel nacional e internacional. Para esos cafés sean reconocidos, buscaremos el acceso a mercados que valoren nuestra calidad y así cafés que hoy se comercializan a precios muy por debajo de los que deberían, pueden tener precios justos en los diferentes lugares como Asia, Europa y Norteamérica. Nuestra expectativa de la cosecha que ya inició es que tengamos una buena producción. Nosotros como catadores actuamos específicamente a calificar los cafés, esperando que haya una mejora sustancial en los precios para beneficiar específicamente a los productores, que es la parte más importante del evento. En la celebración, el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Pablo Liker, aseguró que impulsará una estrategia de cuatro ejes para la renovación del parque cafetalero, el cual estaba plasmado en el Plan Cuscatlán. El financiamiento, la renovación de cafetales y la mayor productividad de los mismos, la reinstitucionalidad del sector y la marca país para el sector café. Los cuatro ejes funcionarán simultáneamente. El pueblo irá recibiendo en momentos específicos los anuncios apropiados de las personas que dirigirán los programas y de los lanzamientos públicos de cada eje. Hoy me enorgullece asegurar que, si tenemos política cafetera, cafetalera, sabemos para dónde vamos y estoy seguro que llegaremos a buen puerto. Mayor productividad, sostenibilidad del café y dignidad humana y futuro ambiental. Por decreto legislativo, emitido en el año 2016, se declaró cada 1 de octubre como Día Nacional de la Caficultura. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Noticiero Hechos, Noticiero Hechos.